¿Cómo va todo por acá? Como siempre. Ahí tiene el ayudante para que le enseñe. ¿Cuál es? El morocho ese de ahí. ¡Adelante! 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 ¡Vamos! ¿Cómo van las cosas con el nuevo? Bueno. Es muy joven. Se mete en peleas. Ingeniero, estos eran amigos suyos. Son los nuevos dueños de la estancia. ¿Qué planes tiene? Para el futuro. Lo de siempre. Creo que está un poco grande ya para todo esto. Debería pensar en retirarse. Descansar un poco, ¿no? ¿El viejo dónde está? Él no trabaja más acá. Ahora yo soy el capitán. Buen día. Quisiera hablar con Laura. Él soy el padre. ¿Papá? ¿Quién es este señor? ¿A qué viniste? A ver. ¿A ver qué? ¿A ver qué? ¿A ver qué? No pero no. No, no no. No... No. ¿Parte vas a посмотреть el norco?